¿Hay alguien ahí? He visto a una poli viendo a una tienda de ropa de señora en Wonderland Plaza. La acompañaba una joven. Me pregunto qué harán allí. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Te voy a liquidar, Escoria! ¡Te voy a sacar los ojos! ¡Escoria, enemiga! ¡Te voy a reventar! ¡Chústame! ¡Escoria, enemiga! ¡Te voy a reventar! ¡Te voy a reventar! ¡Te voy a reventar! ¡Te voy a sacar los ojos! ¡Te voy a sacar los ojos! ¡Los oigo! ¡Mis camaradas me llaman! ¡Te voy a reventar! ¡Tú! ¡Escúchame! ¡Toma! ¡Coge esto! ¡Mi nieta! ¡La mataron esos malditos zombies! ¡Cuando la oí gritar! ¡Me volví loco! ¡De repente! ¡Todo se volvió blanco! ¡Ah! ¡La guerra! ¡No había terminado! ¡No para mí! ¡No! ¡Nunca! ¡Terminó! ¡No! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.